Hola, soy Marc y soy estudiante de Monlamo Tool Technical School y he sido uno de los alumnos seleccionados para participar en las 24 de Daytona de la mano del equipo High Class Racing. Ir a las 24 de Daytona es una oportunidad que no se da todos los días y la verdad que me siento muy orgulloso de que Monlamo y el equipo High Class haya apostado por mí para ir a un evento de tanto prestigio como es Daytona. Mi experiencia fue bastante gratificante y buena. Mis funciones dentro del equipo eran principalmente como técnico de ruedas, aunque también el equipo me dio la oportunidad de hacer fibras, vinilos. También, aparte de en el Vogue, en el Pit Lane hacíamos la función de los Pit Stock. Como Monlamo Tool, como escuela, me dio las bases necesarias para asistir un coche como es un MP2. El equipo High Class Racing me dio la guinda del pastel para englobar los conocimientos de este coche y poder asistirlo como mecánico y como técnico. Empecé el curso de Monlamo Tool hace dos años, empecé en iniciación y a día de hoy he podido conseguir uno de mis mayores sueños, que es asistir a las 24 horas de Daytona como mecánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!